Y aquí empezamos a verlos ya rápidamente, esto no voy a detener en el canal, hay cortos como el Gaster y se pueden ver más cosas. Él es el primero, ya lo he dicho, 1.800.000 años al que se le supone la capacidad para hablar, perdón, para articular o comunicarse con un cierto grado de, es decir, no urgul, o sonidos así culturales, que eso también lo harían, chirpidos y pedorretas y todo lo que, y sobre todo imitar otras cosas, supongo yo. Bueno, ella es Dian Falk, también uno de los tres expertos mundiales en cráneos, en estudiar cráneos de homo, de homo y de cimates y de todas estas cosas, Dian Falk, y estas son reconstrucciones de homo ergaster, aunque a lo mejor todavía lo pintan con pelo, tampoco sabemos cuándo perdimos el pelo ni por qué razón, ponen cosas, nos dicen unas cosas, las otras, o sea, pero no se sabe. Este ya utilizaba útiles de piedra. En un principio se le llamó también homo ergolcensis y quien le puso el nombre era precisamente uno de los tutores o de los profesores de Josef Gordania, que se le dio antes. Ahora estamos en Georgia, en el mar, en el mar, en ese mar negro, creo que se llama, ¿no? Debajo de Crimea, la península esta con los rusos y Ucrania, pues un poco ahí. Él es Loripanitsche, nunca me acuerdo muy bien cómo se pronuncian estas cosas. Y esta es una reconstrucción de homo georgicus. Homo georgicus lo he cerrado, no voy a salir de otra vez, pero en Google puede leer un poco más. Este tiene también un millón cuatrocientos mil años o algo así, y también tenía herramientas, sabemos que también consumía carne y que cazaba traesas. Aquí lo tenemos, Geotias, este país. Esto es Geotia, es occidental, es cristiano, creo que es católico, no estoy seguro. Bueno, la línea del Islam siempre pasó por aquí, durante la historia, por aquí, y en algunos momentos incluso por aquí. Pues aquí, a 80 kilómetros de la capital, está Dmanisi, se escribe con D, Dmanisi, ese es el yacimiento. Este es el otro, el homínido de Denisova, que también lo cité, se encontró aquí en las las cifras de Altai, y esta es la cueva. Este es muy importante, porque también se descubrieron los dos, se descubrieron hace, en 2000 creo que no teníamos noticias de ellos. En esta cueva se han hallado restos muy antiguos de la misma especie, de nombre de Denisova, que no es Neandertal, que no es Sapiens, que no es Erectus, es diferente, pero hay también restos muy recientes, de cuarenta mil años, de la misma especie, y eso se ha podido secuenciar genéticamente, igual que el Neandertal, me estoy anticipando un poco a la persona que hace cuando hablo de genética del Neandertal, pero el Neandertal ya han secuenciado al genoma completo. De hecho, hay un médico de Harvard, muy famoso, que está buscando, quiere clonarlo, y busca, pues, madres voluntarias, claro, no le van a dejar, en Estados Unidos no le van a dejar, ni en Inglaterra, pero no sabemos, lleva tres años de Harvard. La autoridad y estas cosas también, médico, lo quieren clonar. Es decir, en Neandertal tenemos ya la secuencia genómica completa, pues, comparable a la que tenemos ahora, de la nuestra también, y en algunos casos, si los restos están bien conservados, se pueden analizar. Bueno, pues aquí, con algunos de los restos de esta cueva, que tienen cuarenta mil años aproximadamente, pues también se han podido secuenciar, no todo, pero, bueno, trozos importantes, y se ha visto, se ha comprobado que las mismas dos mutaciones para el habla que tenemos los sapiens, y también los Neandertales, y Heidelberg, que esto lo veremos en la próxima clase, también los tenía, los tenía el hombre de Denisova, que se extinguió ahí, cuarenta mil años. Es decir, que esas dos mutaciones, es un gen, ya hablaremos el próximo día, esas dos mutaciones tuvieron que ocurrir antes de que se separasen Neandertales y Heidelberg, nosotros, y Neomini de Denisova, es decir, pues, por lo menos un millón de años. Se cree que esas mutaciones ocurrieron en el tránsito de Homo erectus, a lo que va a los Neandertales, nosotros nos quedamos en África o alguien, y después volvimos, y ese es el tema. Neomini de Denisova no tengo representaciones, pero no hay cosas. Esto, en cambio, es Borneo, la isla de Flores, el famoso hobby, como lo llaman, hablamos de él, y se dice cosas muy sueltas. Esta es una de sus cuevas, hay otras, donde, fíjense lo que ha de esto, ya tendrá, pues, a lo mejor, está por eso, no sé, cuatro años, quizá, donde solo habían excavado esta cata, pues, fíjate lo que queda todavía, y hay otras yacimientos, y hay restos en estas cuevas de ochocientos y pico mil años. El problema es que los esqueletos en estas zonas de Malasia y Australia, sí, lo que os ocurra un poco, en cuanto salen al aire, como hay tanta humedad, pero bueno, ya no se nos enteran. Este es el hombre de flores, el hobbit, lo llaman, chiquitín, con herramientas, pieles, no sabemos si hablaba, pero se extinguió hace doce mil años. Pues, y nos irán contando alguna cosa más. Aquí se dé la localización, donde están, son estas islas, un complejo de islas que hay por aquí, hay más, en otras islas también, no va a ser el único, Flores no es la única isla donde está. Es decir, hace ochocientos mil años, Omar Ectus, pues, viajó, esto es lo que se supone, porque, lo que yo intentábamos aclarar, la paleoantropología, la arqueología está tan antiguo, claro, muchos ven la historia de la evolución como una historia de huesos que vas encontrando y se va modificando, pero, por lo que decíamos antes, primero ocurre la función durante mucho tiempo y después cambia el asunto. Es decir, que los cambios en huesos y piedras, eso son cuestiones periféricas para lo que estamos tratando aquí. Lo que estamos tratando aquí es el desarrollo cognitivo que nos ha hecho humanos. Nos hemos separado tanto de otros primates, de otras especies, que claro, tenemos cultura, lenguaje, música, ciencia, y eso es lo que se ve en los huesos. Los cambios en los huesos, o en este tipo de herramientas tan antiguas, durante los bienes, que parece que no se ha movido nada, esos son detalles periféricos. Te puedo decir de otra manera, los cuchillos, las hachas, ese tipo de cosas, esos son objetos que todos usamos. No hay una cultura del cuchillo, una cultura del hacha, o una cultura, como dice Robert, de labrelatas. Es decir, que sin embargo hablamos así, cultura de musteriense, cultura cheniense por el hacha, cultura... Realmente, pues, cuando vemos estas épocas tan claras, hemos encontrado lo que hemos encontrado. No sé, muchas veces por casualidad, porque nos hemos empeñado en mirar aquí o en mirar allá, pero esto es un punto muy grande, lo vemos con estrocillos. Bueno, nadie sabía nada de estas especies, y hace 50.000 años resulta que éramos 5 aquí. En los tiempos de la flauta de Ugebe y de Neandertal, que es el tema de Ugebe, pues estaba aquí, no la tengo, ya, perdón, no la tengo, esta, aquí, esta es la isla de flores, aquí sí, fíjate si no hay, solo en esta isla, de homínidos. Decía, éramos 5 sapiens, como nosotros, Neandertales, que se extinguieron en Ciu, el último conocido es en Ciu de Altar, 28.000 años, el hombre de flores, hace 12.000 años, el hombre de Denisova, hace 40.000 años, es el que han analizado los, el material genético, y, si algunos tienen razón, Erectus, porque según uno se extinguía hace 300.000, y según otros hace 40.000, 70.000, bueno, es decir, al menos cinco, y vamos a ver los próximos años que nos trae, pues me queda solamente una vista rápida, estos sí que son unos instrumentos mucho más modernos, más recientes, todos de sapiens, claro, no tienen ninguno, más de 20.000, 15.000, 15.000, este es un buen libro, de Ian Morley, que es otro estudioso de la paleoanthropología y la música, no es tan atrevido, en cuanto a los orígenes arcaicos de las habilidades cognitivas, es decir, tampoco comulga con la idea de que durante millón y pico de años, casi dos, pues hemos estado ahí sin más, sin más movimiento, sino que las facultades modernas que tiene sapiens, pues tienen que venir de adaptaciones anteriores, pues muy dilatadas. Pero sí que es correcta, es decir, al final del libro, pues sí que hace análisis y sobre todo presenta instrumentos mucho más modernos, se dedican más a donde hay restos, claro, restos de instrumentos prácticamente, pues aparte de esa flota antes, pues no hay, pero después sí. Hace 40.000 años, esto lo llamamos el otro día la explosión creativa, que es lo que decía la escuela inglesa. Tampoco dicen hace los cientos mil, sino hace 50, 60 mil, pues el Big Bang de la Conciencia, Homo Sapiens despertó y todo ocurrió muy rápido, además despertó por alguna mutación, que tampoco te dicen cuál es, esto es altamente improbable. Es más probable pues lo que siempre ha ocurrido, la explicación más sencilla, lo más prosimonioso, que va lloviendo, va lloviendo y al final la piedra se va desgastando, pues es un proceso, pues natural, es decir, que no hay que contemplar el lenguaje, la música o la comunicación humana como los astronautas ancestrales, la varita mágica, el factor X, la intervención divina, ni nada, sino que aquí está la evolución y explicamos, intentamos explicar la evolución de la mente por los mismos mecanismos que explicamos la evolución de los huesos, ni más ni menos. Si se puede, pues hasta ahí, y después ya. Es decir, el libro de Motley es un buen libro, no me da tiempo leerlo todo y aunque no es tan radical como nosotros, por ejemplo, u otros, los que han visto aquí, gente muy importante, que dice que todo es muy antiguo, está digamos a mitad del camino. Lo que les voy a mostrar son ilustraciones, todas no son de él, estas no, pero cuando empiezan aquí, los instrumentos sí, estas son de otro autor, pero están aquí para mostrar otro aspecto del simbolismo no icónico, bueno, o icónico, lo que es mi mano, ahora estamos con Sapiens, hace menos de 100.000 años, estas son 38.000, 40.000, hay varias cuevas, no son las únicas, pero son manos. Y aquí la pregunta, estamos buscando los orígenes de la conciencia, de la función simónica, pero ahora en nuestra propia especie. Independientemente de lo que haya dicho hasta ahora, como no tenemos grabado, bueno, grabado sí, ya hemos visto líneas de, probablemente, símbolos de ese tipo, no. ¿Por qué digo eso? O sea, lo siguiente, no sabemos si realmente el pintor, bueno, Sapiens que hizo esto, cuando imprimió su mano estaba firmando la obra, es decir, este soy yo, esta es mi mano, o estaba representando el concepto mucho más abstracto en general de todas las manos de todos los hombres. Es diferente, no es que si firma no tenga autoconciencia ni nada, pero son dos categorías diferentes. Una es, no sé, si yo pinto una figura abstracta, por ejemplo, una de estas Venus, o otras que hay después, hoy tenemos las dos cosas y es fácil saber, incluso las dos a la vez. Pero ¿qué representa esta Venus? ¿Representa a mi madre, o a la anciana de la tribu, a una persona en concreto, o representa a todas las madres del mundo? Pues esta es la cuestión. Aquí tienen algunos, diferentes cuevas, estas dos son la misma, no están así, esto se ha hecho por ordenador para mostrar cómo estaban dispuestas las manos. Estas son las huellas de una espalda. Bueno, claro, esto tiene cantidad considerable y ya se ha deteriorado. Tampoco sabemos si estaban exactamente como esta. Esta está hecha de otra manera. Esta pones la mano, espolvoreas ahí la pintura y retiras. Mientras que estas están hechas imprimiendo. Y esta es la reconstrucción. Es decir, no saber qué significa esto. ¿Es la misma mano del mismo señor que ha hecho una especie de montaje? ¿O son las manos de todo un grupo que habitaba ahí? ¿O son las manos sucesivas en repetidas visitas ahí o por temporadas? No sabemos. Estamos, como dijimos el otro día, llega un momento cuando vamos hacia atrás y ahora no estamos muy lejos, estamos muy cerca. En que tú no puedes saber si lo que estás viendo allí forma parte de un rito. Probablemente sí, pero esto es actividad simbólica pura y duda. Porque aquí, cierto, la mano es la mano. Pero la mano, ¿qué significa? La mano significa la mano de homo. Porque los chupacés y esos ya estaban también por ahí. Tienen mano, pero nosotros estamos queriendo significar algo con eso. Pintamos, matamos con ellas, matamos de una forma muy eficaz, cortamos piedras. Es decir, sin las manos no podríamos hacer esas cosas. Si se está recibiendo la mano al arte, si esto es arte, por ejemplo, allí está asociado a dibujos de ciervos, de cosas así, de caza. Porque ahí sí, pues una función ritual, caza. Mientras que en otros casos, pues el asunto no está nada. Quizá con las venus primeras cuotas voy a dar mejor. Hoy no diríamos eso. Hoy yo podría hacer, bueno, hoy y hace también. Hay una de estas cuevas en donde se ha encontrado un taller muy reciente. Está la familia, las casas, las otras familias, etc. Y hay una más separada que era un taller de alguien que se dedicaba a hacer figurinas y cosas de esas. Creo que es la de Dorni Vesto Nietzsche. Si salgo un momento no me quiero parar mucho, pero podría hacerlo. Está modificado. Dorni Vesto Nietzsche. En español. Sí. ¿Qué es este? Sí. Es esto que dice aquí. La segunda zona de habitación alejada. Tenía una especie de muro de gran postería. El sueño, el suelo había sido aplastos, tiene 20 y tantos mil, 27 mil, está aquí. Y había en el centro una especie de horno y dice contenía numerosos objetos de arte plástico, figuras de animales y personas. No, no, dos mil y pico. Vamos a ir a la versión en inglés que está de aquí, que creo que lo explica. Es decir, se supone que era una especie de, bueno, alfarero que se dedicaba a construir figurinas, venus y todo ese tipo de cosas. Y bajan aquí, bueno, la era hasta por ahí. Aquí los animales moldeados incluían leones, inocerantes, mamuts, figuras humanas, miles, dice aquí, ¿eh? Miles de artefactos de cerámica. Es decir, no era la actividad de uno que se... O tú que te entretienes para la tijonía, sino que lo estabas haciendo ya para distribuir, para la venta o para lo que sea. Bien, pues, por aquí abajo les da detalle, incluso en cifras. Dos mil y pico de un tipo, dos mil de otro. Vuelvo al PPT y avanzamos un poco. Estamos acabando. Bueno, aquí tenemos otra. Hay muchas, ¿eh? No estas todas las sapiens, eso sí. Aquí tenemos otra. Esta es de la cueva de Blombos, ahí de Sudáfrica, abajo, que en alguno de los vídeos sale por ahí. Esto sí es un instrumento, se cree, es un instrumento musical, es un colmillo de mamut, y tiene aquí unas estrías, hechas por mano, y me parece utilizada como rascadera, como raedera. Estos sí son del libro de Motley. Aquí tenemos la escala en centímetros, tres centímetros, pues, una cosa así. Así. Es decir, un tamaño manejable, ¿eh? No, no, pero sería el rascador bajo. Aquí tenemos otros, estos son silbatos, son falanges de animales grandes o huesos de ese tipo con un agujero y son silbatos. Estos hay bastantes. Estos son otro tipo de objetos también, estos se creen que son rascadores también. Objetos percusivos, litófonos los llamamos también. Este año no dedicaremos ninguna clase a ellos, pero el año que viene, si estamos por aquí, pues sí, a todos estos instrumentos prehistóricos propios leemos a ti. Mientras que este de aquí abajo, ahora creo que vamos a ver uno, aquí está, este completamente. Estos son muy curiosos, son chiquitines también, pero tienen una perforación aquí, aquí, aquí en Simat hacia arriba, por Jatiba y por ahí, no recuerdo, me dijeron, yendo para Alicante a las montañas que hay un complejo de cuevas, la araña ahí, en una de esas se encontró uno de estos, me no me lo anoté, algún día lo buscaré. Es decir, creo que lo llaman bramaderas. Esto tú le atas un cordel aquí, ya veremos, que en Leandertal usaban nudos, claro, y cuerdas pues hace muchísimo tiempo. Tú atas un cordel aquí, y zumbadoras también, ¿no? Y en esa de cuentas, como algunos aborígenes australianos hoy, en África también, un instrumento que se crea una especie de zumbido. Cuanto más largo el hilo, más grave el zumbido. Cuanto más corto el hilo, más agudo el zumbido. Ah, mira, aquí se ven más de estos que decía, sirve a todos. Este no es exactamente, no es tan antiguo, pero tampoco es metropotámico. Ninguno de estos tiene más de 10, 12, 15 mil años. Estos son atrás Venus, pero sí son nuestras, para que vean la diferencia. Claro, esto, pues ya tiene, estética, estética, pues no sabría decirte yo. Pues bueno, a lo mejor por esto que parece un peinado. Aquí la función parece más bien, si no ritual, pues Venus, la fertilidad, esas cosas. Pero ¿desde cuándo estamos siguiendo, sabiendo cuándo vuelven las aves, sabiendo que después del invierno viene el verano, que ciertos animales aparecen, que las flores cantan, que las flores se levantan y todas estas cosas? Pues puedes decir, neandertal, claro, hace cientos de miles de años. Si cazaba mamús, si cazaba bisontes, pues cazaría pues todo lo que lo que sea. ¿Desde cuándo estamos siguiendo huellas de animales, rastros de los cielos y formas icónicas en la naturaleza? Pues esto es, evidentemente no es desde hace 200.000 años, tiene que ser muchísimo más. Estas también son todas nuestras sapiens de diferentes yacimientos, unas de aquí, otras de allá. Aquí vemos las dos que veíamos antes, la de Dekat-Ram y la de Tantan, coloreada, homolectus. Esto es una fémina humana, una foto que está aquí, para que vean el símbolo. La situación es clara, no hay ninguna duda. Otra cosa es que esto sea natural que lo era. Este telusco realmente tenía una forma parecida, pero fue acentuado aquí en el cuello, como igual que el otro, que en el libro. Fue percutido. Aquí ya los hemos visto estos. Ya les he hecho la observación de que distan uno de otro. No mucho, porque los dos son yacimientos de Alemania, pero cada más de 100.000 años. Y el patrón sigue siendo algo similar, que no sabemos explicar qué es. Este, en cambio, sí que es el primer garabato, digo con todo el cariño, geométrico, de Romagnón, de Homo Sapiens. Se encontró en la cueva de Blombos, que está aquí. Esto es África, Sudáfrica, pues aquí. Este negro representa esto. En esta cueva, frente al mar, se encontró, de donde es también esta huella, la romana. Se encontró, decía un trompa americante, claro, yo todos los años, no grabé todas las sesiones, pues yo hablaba de estas cosas ahí, decía uno, eso, eso va a ser las cabañas que ponía el cromañón en la playa, ahí en la orilla, pues para pescar, para estar ahí, pasar el día o algo así, no sé, algo así decía. Pese a que esté aquí abajo, que hay muchos australopithecus, este sí es cromañón, y algunos otros que hay por ahí. La cueva, los niveles, tiene cien mil años. Ahí hay ya pendientes coloreados, nuestros coloreados, que ya veremos que el de Andertal también tenía, incluso antes. Pendientes coloreados, collares, arpones muy sofisticados, o sea, con diferentes tipos de dientes, es decir, para diferentes presas, y una cosa ya muy elevada, 90 mil años aproximadamente, es esto. Y vuelvo atrás, este, es un dibujo de esto. Esto es una especie de yunque o algo así, creo que lo llaman, lo llaman el yunque, sobre el cual y otros objetos que hemos encontrado, conchas muy grandes que servían del cuenco, ahí se mezclaban los colores y después se pintaban las conchas, las colores. La mano es de ahí, de esa cueva. Esta es Blombos, se llama Cueva de Blombos. En el canal hay también un trozo de Alicante, no sé si digo diez minutos o algo más, donde se enseñan los objetos que se han encontrado en Blombos, estos arpones que he citado y otras cosas. Pues ahora estamos en nuestra especie, estamos hace cien mil años, y este sí es, nadie duda, que Homo sapiens, claro que tenía simbolismo hace doscientos mil años y al salir de África, y de todo eso es lo que se dice. Pero el documento, la fuente, el registro más antiguo que tenemos de abstracción, es solamente en noventa mil años, que es esto. Ah, perdón, aquí ya restaban la de antes, era este, y ahora este. Esta es la flauta, no sabía si la he traído hoy, esta es la flauta que les decía, The Streets, que la verán también ahí en la sesión del canal, y estas son las incisiones. Aquí se se ven fotonunciadas en una cierta complejidad, con un cierto aumento, se ve el detalle, no sabemos lo que significa. Estas manchas representan las zonas que he dicho, de por el uso, como el dedo toca ahí, pues eso se desgasta, y abajo igual, son estas. Está que se ven unas manchas grises, así, son esas zonas, pero el resto, aquí vemos que son, no son equidistantes, pero en fin, casi, casi. Pues es lo que decía, existe la posibilidad de que, no de que sepan quebrados, ni, claro, ni sumarlos, ni multiplicarlos, ni nada, pero si, bueno, las otras tienen doscientos mil, algún tipo de cálculo que te diga, que tú lo aplicas a lo que sea, de cada cinco, dos, y eso, los loros pueden aprender a contar hasta diez, y algunos primates un poco más, porque no se defienden muy bien, pero lo nuestro, no se está queriendo decir tampoco que, que la capacidad numérica, o la abstracción numérica, está presente, esté presente, aunque el año que viene cascaremos algo más de este tema, creo que se puede decir lo que no, pero si hay algún tipo de proporción, que no tiene que ser procedente del cálculo, pero ocho, ocho fracciones de nueve en una cuerda es un tono, pero el tono no hace falta contar ni ver las fracciones, también se obtiene por esto, porque yo empiezo a subir, a subir, a subir, es como los colores, no hay nada entre el verde y el verde, no hay nada, ahí no hay nada, es decir, lo mismo que hay, hay y son frecuencias, frecuencias de vibración muy rápidas, pero el ojo y el cerebro se empeñan en segmentar en siete, y hasta que no pasas ahí, pues con el tono pasa igual, si oímos igual hoy, que hace cinco mil años, que hace cincuenta mil, que hace quinientos mil, como ha demostrado el equipo de la SUAGA en Heidelberg, eso será en la próxima clase, pues tonos y semitonos tenemos que oír, luego tú también, claro, luego no vas a oír, una nota se ha finado, la oyes, claro que la oyes, pero no le das el mismo valor que le das a otras otras, pues esto es simbolismo, si yo no respecto a lo que decíamos en la primera clase, de lo que sea, de posibilidades que tengo, hago una lección y siempre la misma, una de las flotas que van a ver también de, no es esta, es otra, más antigua, treinta y ocho mil años, no está en un año, y el próximo día les enseñaré un par de vídeos de Youtube cortitos donde se oye eso, pues hace pentatonía, otras diatonía, pero esa hace pentatonía, pues es la misma pregunta, ¿por qué diatonía? y no cualquier otra cosa, ¿por qué pentatonía? pues porque el oído lo oye, eso se llama el criterio experimental, ni cálculos, ni nada, sino que, imagínate con la madera, pues tú vas perforando, tienes ahí las cañas, te das cuenta que, este no me gusta, ¿por qué no te gusta? porque no has llegado al tono, y como decía San Agustín, el oído dicta, esto es lo que decía, impone una distribución interválica en este caso, y luego tú si quieres te sales del intervalo y haces la otra disonación y lo que te dé la gana, pero es una especie de simbolismo casi icónico, que no es evidente, con la serie armónica, claro. Bueno, todo se andará con el curso, en un par de semanas, ya estaremos en culturas actuales no occidentales, tenemos una sola clase, y después en Grecia y volveremos a los tonos, a los hemitonos, a las proporciones, a las constantes naturales y a esas cosas. Esta sí, esta es de Dolni Vestonice, ese nacimiento en el que les acabo de mostrar, y esta sí muestra un claro diseño y una intención estética. Es marfil tallado, es una pieza chiquitilla, ya sé, no se le ha representado la boca, pero claro, lleva un peinado, un tocado, perfectamente trabajado, está pulida, no se sabe si era el mango de algo, es lo que falta, y creo que esta es la última, o igual me queda alguna cosa, soy un pesado. Esta es la que les decía antes de las 5 especies, al menos, que estaban vivas hace 50.000 años. Homo erectus, aquí lo han pintado muy feo, desde un museo. Homo erectus, el neandertal, esta es la primera reconstrucción que hizo la República National Geographic hace más de 10 años. Homo sapiens, que somos nosotros, el hombre de flores, el hobby, que estaba en este complejo de islas por aquí, aislado, en otras partes no se han encontrado. Y se cree que el tamaño era tan reducido, por lo mismo que los pasó a otros animales ahí, elefantes enanos, ahí, y ratas gigantes, y cosas así. Esto pasa a veces. Cuando queda aislada una isla, pues los dichos en función de los predadores, los animales, pues crecen, decrecen, ha pasado. Y después hemos puesto un interrogante para dejar la puerta a otras especies, como el hombre de Denisova, que ya está aquí con nosotros también, cuyo último resto tenía 40.000 años. Y si aparece alguno más, pues ya nos interviene. Gracias. 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 Gracias.